También quiero comentarle que esto se ha llevado a Cámara, junto con la Presidencia, que la acompaña Orlando Revinch, que es nuestro diputado, y un grupo de diputados. No es cierto que esto es algo donde realmente veníamos esperando hace rato, donde hoy es la fiesta que veníamos desde hace muchos años, procurando, procurando, y hoy la tenemos, que es de interés provincial. O sea que contentísimo, contentísimo, porque podemos brindarle al que trabaja la tierra, al agricultor, la fiesta que es de ellos. ¿Desde qué año viene realizando la fiesta? Todo se arrancó allá en el año 78, con una comisión de vecinos, donde se reunieron, participaban entre ellos, después ayudó la municipalidad, y después un tiempo no se hizo, y nosotros, ahora desde el 2015, que lo iniciamos de vuelta, desde que yo me lo entré, entonces sí, la gente pedía, la gente necesitaba, de que eso se haga. Por eso tuvo una dimensión muy grande, donde cuando llegó a los oídos de la Presidenta de un lugar de Arguello, de la Cámara, fue la que está ya por salir donde va a ser de interés provincial. ¿Qué cantidad de gente suele tener en la planta? Y justo veníamos hablando con Anticultura, que vamos a ver si llegamos a las 4 o 5 mil personas en este año. ¿Cuáles son las actividades que se van a tener más de pago? Nosotros arrancamos, o no es cierto, el viernes, con la parte del protocolo, que va el gobernador, va a estar el vice, vemos todavía ahí ese detalle, ¿no es cierto?, para definir, va a haber autoridades, va a estar la parte del agro, que nos apoyó siempre, pero las actividades son actividades nuestras, la pelada de mandioca, la carrera de tractores, todas esas cositas donde realmente, y debutar de platos de la mandioca, eso es muy interesante que le digo, porque va a haber distintos gustos para debutar. Más allá que estamos en una época complicada con la mandioca, porque, como ustedes no crean, no está cocinando la mandioca ahora, está medio feo la cosa, pero también le quiero dar un dato, que por ahí ustedes no lo saben. El gobernador Roca en este momento está mandando a Buenos Aires por semana 6.000 bolsas de mandioca, quizás nadie no tiene conocimiento de eso, al mercado central de Buenos Aires donde ahí se distribuye. 6.000 bolsas de mandioca no es fácil, hay que producir 6.000 bolsas de mandioca como por semana. En el mes, fíjese, 6 por 4, 24, 24.000 bolsas, es impresionante la mandioca que sale de gobernador Roca. ¿Esto va a las verdurerías o para qué se utiliza? Una vez que llegue a Buenos Aires, al mercado central, los consumidores, porque ustedes quizás hablan con los porteños y no conocen la mandioca, pero sí, dicen, ¿quién come tanta mandioca? Y sí, comen los paraguayos, los bolivianos, son los grandes consumidores de ese producto, donde están asentados en lugares de que esas verdurerías retiran del mercado a esta gente y ahí llevan. Pero es muy grande la cantidad de consumo que hay. Y bueno, después acá tenemos capital de corriente, acá hay Tuzengó, se viene la fiesta, Tuzengó la playa, y la mandioca nunca falta al lado del asado. ¿Qué cantidad de dinero se recauda con ese envío de mandioca a Buenos Aires? Es incalculable porque realmente, fíjense, para tirar unos datos, al principio de año se arrancó con un precio de la bolsa al productor, se le pagaba 120 pesos, 130, hoy ya están los 200 pesos, porque no hay, faltó mandioca, no hay mandioca, aunque ustedes no crean. Es un año donde faltó mandioca, faltó hierba, y eso es positivo, ¿en qué sentido? Donde el producto llega a tener un mejor valor, donde el productor vuelve a cuidar su producto, vuelve a cuidar su chacra. Se viene la vigésima edición de la fiesta de la provincia de la mandioca, y cuarto articultor, y tenemos tres días de fiesta, así que vamos a vivir un programa bien variado, con muchos artistas, que acá tengo el programa. Les voy a leer, porque por ahí son muchos artistas, y me olvido. Empezaríamos el viernes 22, con la Noche de la Juventud, a las 19 horas, la apertura del predio, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, luego la Escuela de Danza Municipal Raíces Nueva nos hará un show, y ahí venimos con las bandas, bandas locales, Grupo El Bloque, como es Noche de la Juventud, va a ver música para los jóvenes. Grupo El Bloque, y DJ Raúl Oviola, pasando música hasta las 5 de la mañana. Ahí descansaremos y empezaremos al siguiente día, sábado 23, a las 19 horas, con la apertura del predio. Presentación de candidatas a Reina, provincial de la Mandioca y del Horticultor, luego elección de la Soberana de Gobernador Roca, luego el show de Luciano y su grupo, y cerraríamos con el show de Andy Gagona, bailando hasta las 5 de la mañana. Y el domingo, domingo 24, es la tarde popular, arrancaríamos a las 15 horas, con la ya popular Carrera de Atractores, y la pelada Mandioca, que tiene un sistema bastante dinámico, que a la gente le gusta y que se hizo parte de la fiesta, así que sí o sí van a estar esos juegos a las 15 horas. Luego empezaríamos el show de banda a las 18 horas, con bandas locales, Juventud Cervecera, Los Tremendos de Leandro Nalén, y cerraríamos con el show de los rollers, la vigésima edición de la fiesta de Provisión de la Mandioca, y cuarta del Horticultor. ¿El tema de precios, de entrada, dónde se va a realizar? La entrada es libre y gratuita, se realiza en el Polideportivo local, así que hay un predio grande, el show de las bandas va a estar dentro del Polideportivo, y afuera van a estar los stands, el patio gastronómico, y demás juegos, y todo lo que es exposiciones.